Bumakritu Conmigo bailando está Porque yo tengo el sabor Y ese es el ritmo que va Y al que le gusta lo bueno Conmigo bailando está Y que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la mía Que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la mía En otra parte leí Grupos desaparecidos Que en el gusto de la gente Parece que se han caído Que dicen que están pegados Pegaos, pegaos de qué A esa gente yo las miro Pegadas de la pared Si que tengo el sabor Y ese es el ritmo que va Y al que le gusta lo bueno Conmigo bailando está Y yo sé que tengo el sabor Y ese es el ritmo que va Y al que le gusta lo bueno Conmigo bailando está Que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la mía Que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la mía Que modesto soy Soy así Y este ritmo es pa' gozar Este ritmo es pa' brincar Este ritmo es pa' gozar Este ritmo vuelve loco Y pone a delirar Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Yo soy quien te pone a brincar Toda mi gente se va a alborotar Porque ese ritmo no puede aguantar Vamos a bailar Vamos a gozar Síguelo, 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 síguelo Los pañuelos Los paraguas Los sombreros Muchachamente Y seguimos amateando Con la mamatita de mamabuana Y de bendito Pero como es eso Dile que se mueva Que se mueva Pero que está quedando atrás Muchachos Contigo, contigo Ahora Así mismo Ay Yo sí que tengo el sabor Y ese es el ritmo que va Y al que le gusta lo bueno Conmigo bailando está ahí Yo sí que tengo el sabor Y ese es el ritmo que va Y al que le gusta lo bueno Conmigo bailando está ahí Que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la vía Que bonitas suenan todas Que buena coreografía Pero la gente se queda Con el ritmo de la vía Chica 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 Mugar, bumé, 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 bumé